La pregunta de fondo que tenemos que hacernos hoy día, en el siglo XXI, de cara, por ejemplo, al tremendo desempleo que tienen que enfrentar ustedes cuando salgan de la universidad, es en dónde estamos parados. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? ¿Hay una época de cambio o es un cambio de época? ¿Dónde están parados ustedes? ¿Qué mundo viven ustedes? ¿Por qué no vivimos en el mismo mundo? ¿O vivimos en el mismo mundo? En fin, si usted ubican al Aldo Calcaño y a los coaching en general, ¿ubican la cuestión del coaching o no? Esto de Newfield Consulting, ¿estos gallos? Más o menos, ¿no? Mira, es lo que está más de moda en todas estas cuestiones de administración y de liderazgo. Esta cuestión que le llaman liderazgo también, ¿no es cierto? Entonces, este gallo nos contaba una historia re bonita. Nos decía, mira, había un tipo en el metro que venía todo desguañangado, así chascón, sucio, qué sé yo, unos cabros chicos que molestaban a todo el mundo. Y había otro caballero, muy circunpecto alrededor, choreado. Mira, los cabros chicos, cómo se subían los asientos, se bajaban, dejaban la escoba. Y el otro gallo, todo ahí, todo cagado, en una esquinita ahí. Entonces, al final, dice, ya, lo voy a increpar. Y se acerca a donde el papá va a los cabros chicos. Y le dice, oye, dice, ¿qué pasa con estos cabros chicos? Oiga, señor, menos mal que se acerca, le dice. Fíjese que vengo del funeral, acabo de enterrar a la madre de estos niños. Y estoy desesperado, no sé qué hacer, ¿me puede ayudar? Eso es para demostrar que vivimos en mundos diferentes. Tu mundo no es igual que el tuyo, ni es igual que el tuyo, ni es igual que el mío, ni es igual que el del profesor. Entonces, hoy día en el mundo moderno, donde las cosas son tan complejas y tan complicadas a la vez, es súper importante saber el mundo en el que uno está viviendo. Y también es súper importante poder dialogar con los otros mundos. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Estamos en un cambio de época o en una época de cambio? ¿En qué mundo viven ustedes? Para mí es ambos. Ambos. Esa respuesta es la mejor que me han dado yo, pero nunca me la habían dado. A ver, cuenta por qué. Porque época de cambio, porque están cambiando las cosas, en las ciclas naturales, ya sean ambientales u humanos. Y cambio de época porque efectivamente a nivel generacional, cultural, está cambiando la manera de ver el mundo y los mundos de los niños, chicos, hasta los ancianos. También están cambiando. Mira qué bonita, qué bonita. Voy a tener que cambiar la presentación porque es un aporte muy bueno el que estás haciendo tú en realidad. Están pasando las dos cosas al mismo tiempo. Yo no me he dado cuenta. Pero yo voy a defender la hipótesis que estamos en un cambio de época. También una época de cambio, completamente de acuerdo contigo. Pero lo más dramático es el cambio de época. Miren, cuando salió mi profesor, Juan Gastó, que fue de aquí, de los fundadores de la universidad, el primer doctor en ecología con Latinoamérica, de acá de la Chile, después se fue a la Católica. Este gallo me dijo, mira, yo cuando salí de la universidad tenía seis becas en la puerta. Y eligió la más onerosa, la que le ponía acá y la cruzaba en la puerta, digamos. ¿No es cierto? Cuando mi padre salió de la universidad, también de la Chile, también profesor de la Universidad de Chile, me dijo, mira, yo cuando salí de la universidad tenía una pega. Pero todos teníamos pega. Teníamos una, más o menos, qué sé yo, pero alcanzada para vivir, para alimentar a la familia, etc. El año pasado salieron 200.000 personas de la universidad. El Estado creó solo 100.000 empleos. Y los privados no pudieron crear mucho más. Es otra época, ¿no? Antes estaban los rentistas del título. Mi abuelo, que también estudió acá en la Chile, era de estos médicos que tenía una secretaria, en Viva Z tenía una consulta, atendía a pacientes y sigue a todos los años a Europa. Y nunca tuvo que actualizarse, en nada. Porque, claro, él salió sabiendo el 95 o casi el 100% de lo que tenía que saber cuando salió de la universidad. Hoy día en la universidad no aspiramos a enseñarles a ustedes más del 5% de lo que necesitan saber para su desempeño futuro. Ni el 5%. Con suerte estamos aspirando a enseñarles a leer y a escribir. Y hablar de correo ya sería un privilegio casi. Entonces, es otra época. Entonces, cuando hablamos de agricultura y sin irnos a hablar de recursos naturales, tenemos que hablar de otra manera. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!